¡Suscríbete al canal! 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 Pues que los tendones se recogen y entonces pierden movilidad. Y trata como a secárselo los tiendoles, solo que a mí como me dio cuenta cuando era bebé, entonces no había ese percance. Yo soy del campo, y en el campo uno aprende muchas cosas. Aprende uno a cultivar, a ser agricultor. Por ejemplo, siombra maíz, alberta, frijol, olava, arragón, gacha, caña. Siombra, siombra café, recoge café, desea, interesa café, vea algo de canadería. Yo sé ordeñar, se hace hacer un poco de la hora del campo. Un día, eres normal. Normal, en el siguiente día ya no puedes hacer su desplazamiento. Todas las cosas que le gustaba hacer. La autoestima de uno se baja, uno se quiere morir. Toqué fondo. Y gracias al apoyo de mi familia, mis padres, mis hermanos. A las ganas que puse para volver a salir adelante. No pude salir de ese hueco que caí. Una de mis metas será tener un taxi. Yo siempre soñaba con mi taxi. Yo andaba en mi silla de ruedas, corriendo las calles. Y miraba a esa idea del taxi que iba a la gente y hacia el pari y se subían al taxi. Y iba hacia su carrera y volvía y yo me sigo y así aprendí. Yo lo puedo hacer. Yo, mi meta es conseguir mi taxi. Es el momento de que uno nunca piensa que va a adquirir una discapacidad. Pues yo tenía 16 años, todavía no cumplía 16 años. Yo estudiaba, pues llevaba una vida muy normal, por decirlo así. Y cuando uno empieza a sentir ciertas dolencias que uno no había experimentado antes. Entonces, es muy difícil, ¿sí? Y mucho más que en mi caso, yo iba caminando. Y en cualquier momento, yo quedaba en el piso. Entonces, yo ni sabía, ni mis padres sabíamos qué era. El médico me decía que era un virus que no se había visto. O sea, entre mil y uno. Y me ha tocado. Empezar a ir al colegio de pronto ya. Pues igual tienes que utilizar un bastón. Porque empecé por un bastón. Es duro. Es duro, ¿sí? Porque uno piensa que van a decir que lo miran, que todo eso. Pero, pues, lo que me dio valor a mí para seguir, como seguir adelante, era ver el sufrimiento de mi mamá. Mi mamá sufría muchísimo. Yo decía, yo no me puedo poner a llorar con ella, ¿sí? Ella tiene que darme fuerte para poder seguir. Decidí seguir estudiando con el apoyo de mis padres lógicamente. Y me entré a estudiar con contadoría pública. No, no me puedo poner a llorar con él. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 como dado a la gente, aunque en mi trabajo siempre ha sido comunicarme con la gente, porque siempre he estado manejando negocios, panaderías, aeropuerto de polios, y así. Y también piense un poquito el arte de panadería, se puede hacer por ahí, hay cositas, pero entonces, por la cuestión de la salud que uno tiene, la gente no le da la oportunidad a uno de trabajar, de demostrar lo que uno no sabe hacer. Gracias. Gracias. Hace 15 años estoy en la nueva vida, y que empieza esa nueva vida. Pues mi oficio es alcanzar las cosas al que va a ser la más alta. ¿Qué más? Y hornear. Yo en la casa estuve encerrada. No salí ni a la casa, ni a la casa, ni a la casa, por todo ni nada. de ahí el tiempo que llevó ahí me sentí muy bien yo conocí a Wilson Wilson Cárdenas que él era en ese entonces el actual representante legal de la empresa entonces él empezó a contarme del proyecto Nueva Vida él me dijo que pues que trabajar para ir y que había oportunidades que ahí uno aprendía muchas cosas y entre a trabajar allí al principio lo hacía medio tiempo mientras mientras cogía como la a la batuta de la microempresa es así igual Wilson me decía que igual él necesitaba una persona que 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 es liderada microempresa porque en el momento del ya se había salido y él estaba manejando su trabajo si no había quien quien tuviera la capacidad pues para dirigirlos si les gustó a mis compañeros pues mi entrada y fue bien acogida a mi también me gustó personalmente porque me sentí muy diferente sentí que hacía cosas diferentes sentí que podía hacer muchísimas cosas aparte de estar en una rutina del hospital a la casa de la casa de la universidad y esto entonces empecé a socializar con la gente que es súper importante importante Anteriormente Habíamos tocado Alcalde de Díaz Pero Como en la época No Había Sobre Discapacidad No hacía nada Ciertos Alcalde Ah Pobre Discapacidad Escapacidad ¿Sabes? Denles un Mercadito Y que se vayan Que se vayan Entonces Dio la casualidad Que apoyamos a un Doctor Se llama Doctor Rafael Rafael Rodríguez En su campaña Entonces Yo le dije Al Alcalde Doctor Rafael Hay un sitio Un salón Un salón Un salón Un salón Un salón ¿Por qué no? No nos dejas Un salón Un salón Un salón Un salón Dijo Este salón Un 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 salón Bueno, el área de producción está ubicada donde era la antigua fiscalía, pues allí crecemos de muchas cosas. Bueno, carecemos de un mesón en acero inoxidable, carecemos de una batidora industrial, pues lógicamente lo hacemos con las manos. Carecemos de muchas, 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 muchos moldes. Y de muchos, muchas máquinas avanzadas para poder hacer muchos postes. Gracias. 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 pues pues hay varias circunstancias digamos hay personas que no trabajan teniendo su físico completo por digamos que por no hay oportunidades en este país que no es Colombia o otros por física pereza desafortunadamente falta mucho para que nos incluyan en muchas cosas así por el acceso primero que todo por ejemplo acá en Guateca en Guateca digamos en la alcaldía yo quisiera trabajar en la alcaldía pues ya soy profesional y se que lo pueda hacer pero la limitación es el acceso si son escaleras por todo lado entonces uno no puede hacerlo hacerlo si y donde quiera que uno vaya muchas veces eso es lo que le impide el acceso y también pues no sé que las personas creen que las personas descapacitadas como que no no puede podemos llegar a ser profesionales y poder desempeñarnos en diferentes aspectos no le dan a uno que la la oportunidad de trabajar porque que las personas se cuidan de tener de tener que pagar un seguro o una que una indemnización pero no entonces por eso no le dan la oportunidad de trabajar y hacer las cosas que no 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 Gracias por ver el video. Gracias a la micropresa, conocí el Club Deportivo del Cacique, que es al que pertenezco también actualmente, el que me abrió las puertas en todo sentido. Gracias a la micropresa, conocí el Club Deportivo del Cacique, que es al que pertenezco también actualmente, el que me abrió las puertas en todo sentido. ¿Y cómo es la vida? Después de que entré en esta situación, se me dio la oportunidad de empezar a hacer deporte. Y después empezamos a hacer deporte. Y vamos a hacer deporte. y vamos a hacer carrera en silla de ruedas por el pueblo, vuelos y circuitos, y nos disputamos el primer campeonato a nivel nacional en silla de ruedas de baloncés, lo ganamos. Nosotros, no hemos hecho temas de mesa, hagamos temas de mesa, con otros compañeros, nos dedican y vamos al tenis de mesa, y actualmente es un deporte que me gustó. En tenis de mesa, encontré la facilidad de hacerlo en una silla de ruedas sin estresarme tanto. Y no, jugarme me estresa muchísimo. Yo cuando siento que estoy estresada, ya ven, juego, juego, y sí, uno suelta toda la adrenalina que tiene adentro, jugando, y me gusta muchísimo. Soy ya clasificada para ir a participar en Juegos Nacionales este año. Me estoy preparando para eso. He ido a varios torneos a par, estuve en un clasificatorio en Cali. Y allí me fui muy bien, gané la medalla de bronce. Entonces, son cosas que gracias a mí me han salido muy bien y me encantan deportes. Estoy entrenando a los deportistas del grupo mental, de discapacidad, en este momento, es Ángel Ángel Ángela Torres y Wilson Cárdenas en cuanto a la discapacidad pues ellos con el deporte gracias a sus a sus beneficios han mejorado o sea se mantienen físicamente es ellos mismos no lo manifiestan si ellos no tuvieran el deporte como aliado estarían con dificultades físicas en cuanto a su salud ellos son tenistas de liga ellos están afiliados a la liga de hoy hoy acá tienen cupo para nacionales para 10 pesos para 10 pesos y la micrófono y la micrófono y la micrófono Personas, un máximo de 10 personas, en este momento tenemos 6, porque muchas veces llegan preguntando, ¿cuánto voy a ganar? Entonces decidimos que fuera una microempresa asociativa de trabajo, en ningún momento, alguno puede decir, yo fui empleado, a mí me explotaron, a mí me tenían que pagar primas, cesantías. Yo no tengo mi trabajo, sigo apoyando a la microempresa. Entonces, cuando llega un turista a mí, a mi móvil, y me dice, ¿qué tiene Guateque para mostrarle? Yo le digo, bien, bienvenido a Guateque. Lo malito que tenemos en este momento es, en el parque, una microempresa. Yo lo que les digo a ellos es que piensen. El bienestar que van a conseguir, el bienestar para su salud, para su persona, mejor dicho, para que se sientan. Yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas, y el hecho de estar en una condición de discapacidad no nos limita en nada. Podemos hacer muchísimas cosas que se vinculen al proyecto de nueva vida. Yo les diría a ellos que miren a una persona discapacitada, antes para que ellos miren un espejo. Antes les dan ejemplo. No, no. Hay muchas personas que tienen un espejo en salud perfecto, un 100%, y no consiguen dinero de trabajo. A veces uno que es descapacitado demuestra que uno puede ganarles a ellos. Y que ven una persona descapacitada, hay muchos empresarios que dan debería brindarle. Trabaja una persona con menos capacidad, depende de la incapacidad de cada uno. La felicidad mía es estar ocupada en algo. No estás en la casa, salir. Pues la felicidad, yo digo que es estar tranquilo con uno mismo. Sentirse uno bien con lo que hace y con lo que transmite a los demás. Pero una de las cosas más importantes para uno ser feliz es tener amistad con la gente. Y tener amistad con las personas, especialmente con las personas que lo estiman a uno y que lo ayudan a uno. ¿Qué sonrisa? ¿Qué sonrisa? ¿Qué sonrisa? Que los que están en la sichilla normal. Aunque tu cuerpo no camine, tu mente muy lejos te lleva a la humanidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.